Amigos, bienvenidos a una aventura más. Ahora desde el acuario de Monterrey Bay, aquí en California. ¡Vamos a conocerlo! Acabamos de llegar a Monterrey Bay. En realidad a Pacific Grove, pero están pegaditos. O sea, es básicamente lo mismo. El estacionamiento cerca del centro, como en lo regular en todas las ciudades y pueblitos, pues siempre va a haber un costo o te dan un mínimo de dos horas, una hora, dependiendo de la cercanía al centro. Y así que nosotros subimos unas calles más hacia arriba, cerca del acuario, para poder encontrar estacionamiento donde no tengamos que pagar y que no nos den cierta cantidad de horas limitadas. Y al parecer la calle por la que venimos bajando, amigos, es la calle que divide Pacific Grove de Monterrey Bay. Creo que esta es. Sí. Y el clima estaba un poquito fresco, hasta frío. Pero aquí por lo general el clima es así. Pero agradable. Llegamos al acuario, amigos. Ya está por aquí la gente entrando. Ahorita les pondremos los precios, porque no me lo sé, la verdad. Nosotros vamos a entrar con tarjetas que nos hicieron el favor de prestarnos, así que evitaremos toda la fila y, por supuesto, el pago. Aquí están, miren. Bueno, amigos, la fila para miembros está muy cortita, así que entrenemos muy rápido. Gracias. Sí, agradecemos, porque la entrada eran 60 dólares por persona, algo así como 1,100 y algo de pesos, así que nos ahorramos como 2,200 pesos de entrada. Además que entraremos súper rápido, porque la fila para los demás está muy, muy larga. La primera sala, la que se encuentra justo cerca de la entrada, habla sobre la historia de este edificio, ya que en su momento fue una fábrica de sardinas. Así que van a encontrar mucha información acerca de su historia y cómo, irónicamente yo diría, que ahora en el presente es el acuario de la ciudad. ¿No? Entonces nos habla de la historia y se me hace algo muy interesante, porque podemos aprender sobre su historia, pero también podemos comparar y ver cómo los tiempos van cambiando. Iremos por las salas y poco a poco les iremos mostrando lo que vayamos viendo. Lo primero, repito, es esto y mostramos un poquito de lo que hay aquí. Acá hay unas como tipo, como tipo de suetercitos, que cuestan 55. Las playeritas, 35 dólares. Obviamente todo lo que esté aquí, pues va a llevar como algo, alguna temática del acuario, peces, etc. Sus colores me gustan, están bonitos. También su diseño. Bueno amigos, aquí tenemos unas ballenas en el techo. Solo para que vean la gente abajo y el tamaño de una ballena. Creo que esa misma la vimos aquí y el tamaño, amigos, de esos animales es enorme, es bestial. Acá atrás hay unas más pequeñas y al fondo hay un esqueleto. Pero nada más vean aún el tamaño de la cola en comparación de la señora que está abajo de ella. Y casi frente aquí a Las Ballenas y frente a la otra tienda en la que entramos ahorita, está otro lugar que venden también souvenirs. Y vamos a ver qué es lo que hay en este lugar. Aquí por lo que veo es como más para los niños, miren. Porque tiene que haber peluche, ropa, sobre todo peluches. Hay muchos por todos lados. De este lado hay libros infantiles también. Y los del acuario tienen su propio monópole. Acabamos de presenciar cómo les dan de comer a las nutrias de aquí del acuario. Decían que tienen aproximadamente cinco. Pero solamente estábamos mirando dos de ellas. Rosy y Rubí, si no mal recuerdo sus nombres. Una de ellas ya tiene 24 años, lo cual es algo no muy común, ya que se dice que ellas viven aproximadamente entre los 15 y 20 años. Y también nos decían, por ejemplo, cómo una de ellas ha sido mamá de 14, mamá postiza. Ha adoptado 14 o 15 nutrias bebés. Y nos explicaban también un poquito de la cantidad de comida que tienen que comer. Que comen como un cuarto de su cuerpecito al día. Para poder mantenerse calientitas por el agua fría que está aquí en el Pacífico. Los horarios de sus comidas puedes verlo aquí en la guía que tú puedes tomar en la entrada del acuario. Y ahí te demuestran el horario de todas las presentaciones de comida que hacen alrededor de todo el acuario. Y también a veces hay programas en el auditorio. Así que también puedes ver ahí, al igual que algunos tours al parecer. Ya acá arriba, amigos, tenemos lo que es el de Open Sea o el mar abierto. A las 11 les van a dar de comer a los animales. Así que vamos a ir acá a grabar un poquito y luego regresamos para acá. En la parte de aquí hay como una exhibición de algunas fotografías de ballenas. Y por acá algunas esculturas también relacionadas con la vida marina. Como aquí está, esto de aquí no sé qué sea. Y todo esto es hecho con material reciclado. Efectivamente. Ah, lo de aquí es como la corriente marina. Una corriente marina, lo que entiendo, acá está una tortuga. Y al fondo también lo que es una gaviota. Así que, amigos, este lugar, esta sala o este espacio de aquí, está dedicado a la conciencia, ¿verdad?, del cuidado del mar. También como la basura daña el medio ambiente, los animales. Y se habla un poquito acerca de, pues, cómo uno tiene que hacer, pues, para que se pueda mantener los mares limpios, amigos. Aquí en el acuario van a encontrar también varios balcones a los cuales ustedes podrán salir. Yo recomiendo que lo hagan. En alguna ocasión a mí me tocó estar ahí afuera platicando con mi mamá. Y de repente escuchamos murmurar mucha gente. Y volteamos y era una ballena. Y pudimos verla muy de cerca, de hecho, al acuario. Así que yo recomiendo que siempre salgan unos dos, tres minutitos. Nada más, uno nunca sabe si se van a encontrar alguna sorpresa como esa. Además que también pueden ver a las nutrias. A veces las nutrias que están acá afuera también las pueden ver. O los yates, los barcos, personas haciendo kayak. También es muy popular. Entonces creo que la vista es muy agradable. También van a poder encontrar un área como esta para niños con juegos que pueden participar tanto adultos como ellos mismos. Y algo que me gusta mucho del acuario también es que todo viene en inglés y en español. En ese espacio, la mayoría de aves son frailecillos y araos. El arao parece como pingüinito. Y del fraile creo que hay más de una especie habitando aquí en este lugar. Como pueden ver, la ventana es muy grande también para que los pequeños puedan ver por debajo del agua. Este cardumen de aquí, amigos, se llaman anchovetas. Digo, para el ojo humano es bonito verlos, aunque siento que el espacio que tienen ellos aquí es algo reducido. Entiendo por qué lo hacen para que veas el cardumen como tal, cómo están dentro de mar abierto. Pero insisto que el espacio es muy, muy pequeño. Y ya aquí tenemos peces muy grandes. Estos creo que son atunes. Sé que en pantalla a lo mejor no se ve muy bien. Pero, el de arriba creo que es un atún más bien. Son como animales de más de un metro de largo. Pero muy anchos, amigos. En la parte de abajo tenemos lo que es un cardumen enorme. No se distingue la verdad del tipo de pez que sea. Aquí hay una mantarraya. Y un tiburón martillo. Vi cuando recién llegué a esta parte un pez que no es muy común, pero no se acerca, amigos. Creo que es este de aquí, creo que está por aquí, que es el moonfish, un pez no tan común de ver. Ahí viene ya. Este merito de aquí. Pero ya estamos en la sala de mar abierto. El cristal de esta pecera, por así llamarle, está muy, muy, muy grande, está muy enorme. Y toda la gente está aquí esperando porque se supone que en unos minutos ya se van a alimentar a los peces. Y aquí, amigos, estamos en las peceras de las medusas. Vamos a ver algunas muy, muy padres, llamativas. Por ejemplo, vean esta nada más. El tamaño, los colores, su forma. Esta no se distingue muy bien, amigos, pero en sus como membranas, no sé cómo llamarle. Es como si recorrieran luces leds. Acá hay una más grande, mira. Y esto, amigos, es de lo más increíble también. Vean el tamaño de mi mano. Pero no solamente eso, también todo el cuerpo que tienes atrás. Es increíble. Se llama ortiga. Ortiga de mar. Esta me gusta. Está una que se llama medusa luna, que tiene un ciclo como este. Y en algún punto está tan pequeña que la tienen ahí. La tienen ahí y acá podemos verla. La gráfica que tienen acá es de un milímetro. Y vean el tamaño de la medusita. Aquí está lo que es la bahía de Monnery, o Monnery Bay. Y aquí estamos en este punto. Aquí, aquí. Pero vean, en el hostia en el mar, aquí hay una mapa con relieve de cómo hay un cañón muy, muy cerca de nosotros. Ha de estar eso impresionante. Vean cómo está desde acá. Viene toda esa parte de acá, pero vean nada más, amigos. Increíble. Aquí es Monnery Bay y Moss Landing y allá es Santa Cruz. Acá hay biólogos, científicos, etcétera, que se encargan, junto con sus materiales y equipos, de investigar, amigos, lo que es la profundidad del océano. Aquí hay algunos videos que te presentan con algunos animales, verdad, que únicamente se encuentran en esas profundidades. Aquí, amigos, hay un mapa que a simple vista, pues, no dice nada, pero en la simbología, aquí nos habla los colores y su profundidad. Lo blanco o lo más clarito es donde llega a lo mucho, a 200 metros de profundidad, pero la parte más oscura, como aquí, por ejemplo, estas partes por acá, Filipinas, todo esto, es donde llega hasta entre los 6 y los 11 kilómetros. Ya en la sala esta, amigos, que continúa, hay videos, ¿verdad?, de animales de las profundidades. Habla acerca de cómo ellos sobreviven a lo frío de la parte profunda, cómo ellos sobreviven a la presión del agua, cómo hay criaturas, como aquí dice, insólitas, que muy poca gente ha logrado observar. Y, nada, amigos, yo creo que si viéramos animales como estos, creo que nos espantaríamos mucho. ¿Por qué? Porque a veces su belleza es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Aquí tenemos algunas medusitas, que en la cámara no se ven bien, amigos, lo siento, pero están muy, muy bonitas, que al parecer son de aguas intermedias. Son, bueno, es vida marina, que está a 3.200 metros, a 6.000 en las profundidades del mar. Creo que es lo más profundo que hemos visto en cuanto a seres vivientes, pero, bueno, increíble todo esto. Esta es una estrella de fuego y, amigos, es color naranjita, también de 2.200 metros de profundidad. Este es un sinóforo común y se encuentra, amigos, a 2.000 metros de profundidad. Animales que, posiblemente, sea la única vez que los podamos ver en nuestra vida. Este es un tenóforo peinia bisal que, de acuerdo a la información, amigos, se encuentra a 2.800 metros abajo del nivel del mar. Este es un tenóforo de vientre rojo. Amigos, está muy bonito su color. Se encuentra a 3.000 metros en la profundidad del mar. Esta es la medusa malva aguijonada, que se encuentra a 2.800 metros de profundidad. La medusa labiosa púrpura, que se encuentra, amigos, a 2.800 metros de profundidad. La verdad que nos sentimos los dos como muy impactados de tener el privilegio de ver animales. De estas profundidades, amigos. Y justo a esto era lo que yo quería llegar, amigos. No sabía si lo íbamos a ver, si había o no. Pero era encontrarnos con animales, con peces, literalmente peces, que viven en lo profundo del mar. No se van a ver muy bien en la cámara, pero, bueno, lo que se pueda se los mostramos por aquí. Lo que se ve aquí es literalmente un cráneo de una ballena. Allá hay un cangrejo araña japonés. Amigos, el tamaño, el tamaño es enorme. Acá está el otro. Solo que no sabe muy bien. No, no se alcanza de ver en nada. Pero aquí está. Sí, en cámara por la oscuridad no sale tan bien, amigos. Pero esa cosa mide de ancho, o si estirá a las patas, como metro y medio. Imagínense un cangrejo de metro y medio. Está gigante esta cosa. Este, amigo, es un isópodo gigante de mar profundo. Que se encuentran a 2100 metros de profundidad. Es como una cucaracha enorme. El agua está fría, fría. Bueno, amigos, pues te daban la oportunidad de poder tocarlos. Así que lo hice con dos deditos nada más. Son duritos de caparazón. Y el agua estaba pero fría con ganas. Pues la sala esta nos gustó, amigos. Nos fascinó. Yo lo que le comentaba a Boris es que por lo general esta planta tienen exposiciones, exhibiciones, perdón, donde las van cambiando cada ciertos años. Ajá, temporales. Y esta nunca me había tocado ver. Y la verdad es que, wow, quedé fascinada. Sobre todo porque generalmente los acuarios tienen lo mismo, ¿verdad? Y ya el hecho de ver algo diferente como esto, pues creo que ya le da un plus a este lugar. Es la segunda vez que venimos. Ya hemos venido hace como tres años. Pero bueno, siempre se disfruta volver a ver algo nuevo. Me encanta, me fascina. Recomendado. El borde del océano. Ya estamos ahora en otra zona que es el Splash Sun. Aquí tenemos lo que es, digamos, un bosque acuático, amigos. Vean nada más. A ver, este pez se ve muy increíble. No vi que era muy bien. Pero era como si fuera un cubancito, miren. Ahí va. Vean nada más, amigos, aquí. Todas las algas. Todo esto muy, muy bonito. Y también como los animales habitan en medio de toda esta vegetación. Aquí los niños pueden tener como la experiencia de estar dentro. Dentro del bosque de algas, amigos. Y de este lado tenemos algunos animalitos. Vean esto, amigos. Vean esto, amigos. Creo que es una anguila lo que tenemos aquí. Pero es una cosa que da miedo. Aquí, tanto adultos como niños, pues, pueden aquí tener la experiencia de tocar algunas plantas, piedras también, como tipo conchas, que habitan en este tipo de ecosistemas. Esta pestaña de aquí, amigos, tiene colores muy, muy bonitos, miren. Ya este es el lugar donde habitan los animales que están en los corales, amigos. Y, como en casi cada espacio de aquí, amigos, siempre hay una parte para que los niños puedan también jugar de acuerdo. A la temática de la sala. Miren, allá arriba hay un pez que se llama borracho saltarín en español. Y, prácticamente, está arriba de la piedra y después ellos mismos se lanzan al agua. Y aquí llegamos al área de los pingüinitos. Creo que buscaremos la manera para verlos mejor. Estos son pingüinos africanos, amigos. Y son demasiado veloces para nadar. Ya la parte de esta, amigos, hay un poquito ya de vegetación y de ambientación de lo que hay ya cerca de la costa. Aquí, igual, los niños, los adultos pueden tocar algunas plantas, algas que hay cercanas entre las piedras. Y un poquito también por ahí veremos aves. Y creo que también tocar mantarrayas. Y ya aquí adentro, amigos, ya es como una zona de aves. Aves también que son de aquí de la zona. Ya para allá entraremos. Hay mucha gente, mucha gente. El lugar no es muy amplio. Y la cantidad de aves tampoco es como tan vasta. Así que nada más de aquí ya lo mostramos. Y para continuar con nuestro tour. Y ya aquí, amigos, es lo que es el wharf. Aunque será como el muelle. Por eso aquí ven todos los pilares estos. Un poquito más de lo mismo. Algunos peces muy, muy grandes. Entonces, por acá un tiburón también. Y miren, este de aquí se ve diferente y llamativo. No sé su nombre, la verdad. Pero también se ve muy, muy impresionante aquí. Y ya por acá, amigos, pues son también un poquito de peceras. Que te van a mostrar igual algunas plantas con animalitos de este lugar. Ya esto ya lo pasaremos un poquito por alto. Ya no lo pondremos por aquí. Pero para que nada más tengan la idea de lo que hay también en esta sala. Amigos, así que muchas gracias por acompañarnos. En esta emocionante y bellísima aventura. Gracias, amigos. Esperemos que este video les haya gustado mucho. Y nos vemos en un próximo video. No sabemos dónde ni cuándo. Pero ahí estaremos. Bye.